¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro excelentemente genial y pues nuevamente estamos aquí en WaxCraft, en Minecraft ya tenía muchísimos años que no seguíamos esta serie tan genial y pues bueno, les contaré que ya tenemos nueva cámara, ya tenemos nueva webcam y este, no le puse la configuración así full, o sea, estoy haciendo pruebas hoy y pues para ver qué tal se ve la calidad, ¿no? Bueno, en cuanto a la webcam, o sea, la calidad ahorita la bajé, o sea, la súper básica, está incluso en grabando como en 640, ¿no? Está en 4K que hasta puede grabar en 4K, entonces ahorita vamos a probar, pero bueno, nos quedamos en la casa de Briggs, tenemos un nuevo integrante también que es Carlos, este, que se unió a nosotros y recuerden bandita que pueden estar también con nosotros en este pequeño crew de WaxCraft, por supuesto que ahí está abajo va a aparecer este, el enlace a la página de WaxCraft, nuestra página donde pueden este, hacer nativos y también pueden estar con nosotros conviviendo, participando, en fin, entre muchas cosas más y pues sin más que decir, vamos a ver en dónde estás, vamos a, ahí está por supuesto conectado, este, estoy en la casa de Briggs, ¿y tú? Bueno, pues vamos a conocerlo, vamos a darle la bienvenida, bueno, más bien ya, él ya, ya ha estado, creo que ya ha estado haciendo su casa y vamos a ver ahí ahorita dónde nos los encontramos, ya tenía muchísimo que no entraba aquí a WaxCraft, también, este, ya mejoré el audio del micrófono, pues para brindar mejor calidad todavía, yo sé que no he estado tan conectado, pero pues es por cuestiones de trabajo, por cuestiones que, de esto de la cuarentena, ya ven que ha afectado muchísimo, bienvenido a mi humilde morada, bueno, este ya sabemos de, de por sí ya saben que a, a Mago le voy a hacer siempre las bromas, siempre, 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 me encanta hacerle las bromas a Mago y, y bueno, ahorita nos encontramos con, a ver si no nos ve Carlos, y voy a decir, ay, ¿quién hizo esto? Pero bueno, a ver, vamos a ver, tal vez si se conecta ahorita a Briggs, que por cierto, este, sus canales aparecerán en la descripción para que puedan visitarlos, ellos también hacen series, este, Briggs está muchísimo también, él hace transmisiones, si no recuerdo, más recuerdo, este, Briggs está haciendo transmisiones de, de Minecraft diario, entonces, por si quieren ver también su canal, Testar, pues ya saben que Testar hace contenido variado, le gusta muchísimo el rap, Mago, este, no sé si ha subido, Mago, videos, no es, no he checado su canal, y, vi también, no sé si ha subido, creo que sí, creo que todos han subido, todos son más, ahí abajo aparecerán en la descripción sus canales, para que ustedes los puedan ver, vamos a sellarle aquí, se va a enojar este Mago, pero bueno, no importa, es para, para noble causa de, de no perder la, pues la costumbre, ¿no? de, 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 de encerrarlo y, que le cueste, ahí está, ahora este, En las minas me dijo, a ver Estoy en la casa de Virix Tú haciendo las minas Oh, vale ¿Por qué parte? Vamos a preguntarle por qué parte Creo que, bueno, él está en Discord Pero no he activado mi Discord ahorita Y vamos a ver, creo que ya estoy en la parte de atrás Pero bueno, por la playa ¿Por la playa? No me ubico bien Pero vale Iré yo a mi casa De mientras Vale, vale Vamos a ir a nuestra casa de mientras Porque no me ubico bien ¿Dónde está la playa? No sé, o sea Está en la playa Pero no sé si En la casa de Ah, ya, ya Que me haga TPA A ver, a ver, a ver Vamos a ver Pero no sé en dónde Vamos a ver ¿Cómo era? ¿Cómo era? TPA Eh Carly Carlitos Cero tres Creo que era así A ver, creo que era así Ay no Command Hell A ver, ¿cómo era? Hey No sé si lo hice bien Creo que no sé Cómo hacer TPA Le voy a preguntar a A Briggs Ok, a ver Este, le voy a decir a Briggs Este Ah, pero bueno Este Ahorita que me conteste Briggs Nosotros De mientras voy a ir a ver Mi casa Porque ya no hemos ido Ya ni sé ni cómo está Mi Mi humilde morada A ver Mi pequeño castillo Que ya no le he construido más Y necesito terminarlo Eh, quiero terminar mi castillo Entonces vamos a A ver si se conecta a Briggs Igual está chido Si no, no pasa nada Vámonos a Por acá Vamos a cerrar las puertas No voy a decir que Que Ay Que Somos maleducados Y Y también le voy a cerrar No, no, no Le voy a cerrar aquí No, no Ya le iba a cerrar a Briggs Pero bueno Vamos a ver A este TPA Eh Ok Checaré Primero a A mi casa Ya que no la He visto Bueno Primero voy a ir a mi casa Y ahorita pues vemos Cómo hago TPA Ya no me acuerdo Pero bueno Ya saben Esto de que Se me olvida Pues un celular Bueno No creo que No sé de quién será Pero bueno Vamos hacia la casa Que Tenía que hacer un pequeño Como atajo Para llegar desde la casa de Briggs A mi casa No lo he hecho No sé por qué Pero bueno Vale Sale vale Ya quedamos ahorita con Carlos Que nos vamos a ver En un ratito más Primeramente pues bueno Vamos a A volver a ver Cómo está nuestra casa Vamos a hacer un pequeño videito Muy corto Bueno va a ser Corto Porque pues ya tenía muchísimo Que Caí desde muy alto Y perdí Fleje de cosas Ouch Me imagino Perdió muchísimas cosas Cayó desde muy alto Me imagino que Que ha estado Este Desde muy temprano Carlos Este activo Pero vale Entonces vamos a hacer Este pequeño videito Como que el reencuentro Del capítulo O sea Como para no perder el hilo Vamos a ir a la casa Después de todas las bromas Que hicimos De todo lo que nos pasó Que Que llegó Vi Nos destruyó las casas Lo bueno que Pudimos regresar al tiempo Y Y eso que fue Que ustedes vieron Pues ya nunca sucedió Ya nunca se hizo Pero Estuvo divertido Vamos a Ya quiero llegar a casa Como que siento que ya no corre mucho mi Mi skin O está muy cansado No creo que no Tengo comida Sí tengo Tengo mucha comida Tengo comida Ya bueno Ya casi llegamos Y La noche está súper Relajada acá Súper tranquila Les había comentado A muchos Muchos me dijeron Que les gustaba Que yo hiciera videos Largos O sea Que no hubieran Muchos recortes Y hay videos Muy largos Obviamente que no Voy a poderle meter Muchísima edición Porque es muy complicado Cuando es un video Muy largo Cuando son videos Muy cortos Pues obviamente Que ahí sí No hay problema No me tardo tanto Pero pues ya saben Mi pequeña Oh mi pequeña compu No es tan potente Como para Para renderizar Parece que modificaron La Nuestra pequeña Lobby Donde inició todo Vamos a ver A ver qué tal A ver qué encontramos Uy No puedo bajar Ah ya Cerramos la puerta A ver Pues Materiales Vamos a ver Qué hay de materiales Creo que no Hay carbón vegetal Lingote de hierro Bueno No hay tanto Eh Reservas de sandías Sí de sandías Hay muchísimas Creo que esas las hizo Este Eh Semillas de cacao Esas me las llevo Para mi casa Creo que hizo muchísimas Este Manzanas Yo no tenía manzanas Me voy a llevar las manzanas Este Mago Mago hizo muchísimas Este Sandías Herramientas No Herramientas Otros Ah pero Pero no Voy a dejar algo Porque como que Muy atascado Voy a dejar Este Tierra Nunca se sabe Si lo van a necesitar Y Ya saben Voy a dejar Roca Para que no digan Vamos a ver Qué más Ah Ya está amaneciendo Parece que se ha destruido Todo por acá Bueno parece que no han hecho nada Pero bueno Vamos hacia Casa de Pachón Ja Súper No Eso está súper Ya Ya está amaneciendo Ya amaneciendo Eh La última vez Me comentó Briggs Que se estaban respondiendo Zombies Y Creepers O sea Ya ni supe Pero si Uy Ay no No puede ser No puede ser Lo que me faltaba Lo que me faltaba Creo que No me No me quedo por acá A ver Si Si puedes Si puedes Si puedes Si puedes Vamos Vamos Ahí está Uh No Rayos Oye pero Qué Qué está pasando acá A ver A ver Otra vez Intentarle hacer esto Ayer estaba dando mis clases Y me dice una de mis alumnas Este Pequeña Que son como de De cinco años Seis años Me dicen Maestro Y le digo Qué pasó Y me dice Este Yo lo vi Yo vi que hace videos En internet Y yo si Hago videos Lo vi estando jugando Among Us O sea Y yo dije así como que Que genial O sea que Bueno Hay varios de mis alumnos Que Que ven mis videos Pero De mis alumnas Las pequeñitas Yo no sabía Hasta ahorita ya sé Que ya ven mis videos Y Y hagan de cuenta Que empezaron a comentar Todas De que Ay si El maestro hace videos De De Among Us De Minecraft O sea De videos de todos Estos Entonces Entonces Por eso Ay No puede ser Rayo 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 La quemación La quemación La quemazón Rayo 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 Ah Y este Estaban comentando Eso de que Ay El maestro Hace Hace videos En youtube Y todo eso Y yo me estoy Muy contento Muy halagado Pequeñitas Este Vean Vean mis videos Y los disfruten Y los disfruten Que eso es algo Algo muy sensacional Ah ya llegamos A mi mansión Que es algo muy divertido Y muy alegre Que Que disfruten ¿No? Por eso es que Que O sea No soy de las personas Que Anteriormente Si mucho antes De comenzar Con todo lo que era Youtube Y todo eso Era pues Como el típico chico Que decía Muchísimas Leperadas Malas palabras Pero conforme fui Dando clases Se me fueron quitando Ya Ya ni Las Las necesito Ni las ocupo ¿No? Solamente al menos Cuando estoy con Con amigos En un lugar Relajado Pues ahí es cuando Quien entró a mi casa Hijos de su Ahí es cuando Pues cuando Ocupo Estas palabras Pero comúnmente Ya ni las ocupo Hoy en día Decir muchas groserías A ver Mi casa está normal Está bien Se remueven las cosas Muy rápido Yo creo que No se vio tan afectado A ver No, no está tan afectada Mi casa Si le voy a hacer Ciertas modificaciones Voy a Hacerle ciertas cosas Y Vamos a ver Que tal está lo demás A ver Vamos a Ahí por la parte de atrás Hoy vamos a revisar La casa Para ver Qué tal está Para ver si pasó algo Me quitaron algo Bueno, no creo Bueno, esta es la parte De abajo Bueno, vamos a ir abajo Que no he cosechado No sé ni cuántas Cómo están mis vacas Y no sé si ya tengo Este Pollitos A ver Vamos a bajar por acá Listo Ya vamos entrando Y por lo que veo El cultivo está bien No veo nada extraño Nada más que no he cultivado Eso voy a hacerlo también Obviamente A ver Aquí falta sembrar A ver No tengo Aquí está mi gallinita Vamos a dar a las Vamos a darle de comer A las Las vacas Vamos a agarrar un poquito De acá Eso Y vamos a plantar Las que Esas que teníamos aquí Para no Ahora sí Vamos a darles de comer A ver Quítate Pollito Quítate No salgas No salgas Te voy a dar Un poquito de comer Ahí está Y vamos a darle A nuestras pequeñeces Algo también Para que Tengan más chamaquillos Ten Ten ¿Quién más me falta? Ten Ten No sé si ya le di a todos No sé si ya le di a todos Pero creo que ya Ahí está chicos Procreen Y hagan más Vaquitas Para que tengamos Para comer Mi gallinita Está súper contenta Súper feliz Y Aquí estamos Aquí estamos Con todas las Las buenas vibras Para comenzar Y seguir con esta nueva serie De Bueno Con esta serie Continuamos Continuamos esta serie De Waxcrap Y pues bueno Vamos a dejar hasta aquí Este capítulo de hoy Un capítulo muy cortito Pero significativo Pues porque Vamos a continuar Con esta serie Sin más que decir Un saludo Like Nos vemos En un próximo video Se vienen Nuevos videos Y pues sin más que decir Hoy también voy a comunicar Con Carlos Nos vemos En el próximo capítulo De Waxcrap Suscríbanse Bonita Bye Bye